La responsabilidad que tengan quienes están aquí junto a mí en este momento estamos aquí líderes sociales, estamos aquí venezolanos de carne y hueso padres de familia, hermanos, hijos, padres, esposos, esposas de un país que está sufriendo y un país que acaba de pasar y no tenemos dudas de afirmar esto, las peores navidades de su historia un país que se encuentra en una crisis y no ve una salida un país que ve cómo se burlan de él todos los días a través de los medios de comunicación un país que tiene autoridades que no lo representan de ninguna manera un país que no se siente conectado con las organizaciones políticas en medio de su sufrimiento hacemos la autocrítica que hay que hacer un país que no tiene comida, un país que no tiene medicinas en los últimos días, en las últimas semanas, en las últimas horas hemos visto cómo protestas en todo el territorio nacional han venido desarrollándose y han venido aumentando